Miren, yo quiero ser clara, porque ustedes saben que lo mío no es ser simpática ni diplomática. Es decir, siempre me han criticado esta vocación de no querer hacer amigos en las políticas. Pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial, digo, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez, me ha pasado. Y ya no hablo desde causas de condena, no, no, hablo de intentos de asesinato. Y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial. Y la verdad que cuando, a ver, toda esta discusión de que si hay paso, que candidatura única, la verdad que cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, por lo menos mientras a mí me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Esa es mi idea, pero es mi idea, es mi idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador o tal gobernador puso en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso.